Y quiero hablar de alguien en especial, de Ana Guevara, que no sólo se destacó como buena deportista, sino ahora está actuando como buena servidora pública, acaba de pasar una prueba. Ella a lo mejor ni se dio por enterada, pero yo estaba observando, ahora sí que la estaba yo fieldeando. Tenía la posibilidad de ser candidata a la gobernatura de Sonora y pues pudo participar y tiene méritos como para haber ganado, pero no sólo eso, el que es candidato en estos tiempos recibe apoyo económico, no poco, algo. Por ser candidato, los partidos le entregan recursos, millones de pesos para la propaganda, para sus gastos y son cantidades considerables, repito, millones de pesos. Y no dije nada, Ana estaba en libertad y de repente llegó a decirme que se quedaba en con su cargo de directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONA. Y eso habla muy bien de Ana, mucho, muy bien. Por eso tenemos la confianza de que el deporte está en buenas manos y vamos a seguir adelante apoyando, apoyando toda la actividad deportiva, ampliando los espacios, construyendo instalaciones deportivas, que haya canchas suficientes, campos de fútbol, estadios de béisbol, gimnasios. Estamos invirtiendo bastante para que se tenga la infraestructura necesaria para la práctica del deporte. Vamos a seguir apoyando la CONA para que siga ayudando en el impulso al deporte y de manera independiente. Cada año vamos a entregar apoyos, como lo hemos venido haciendo, de lo que se recauda de las actividades ilícitas, de todo lo que obtiene el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, de todo lo que se confisca a la delincuencia llamada organizada o a la delincuencia de cuello blanco. De ahí va a salir siempre un recurso para entregar a los deportistas año con año. Y esto de manera directa, sin intermediación. Es un apoyo para que tengan lo básico, lo indispensable para seguir practicando el deporte y enalteciendo a México en las competencias internacionales. Muchas felicidades de todo corazón. Muchas gracias. Las palabras del presidente Andrés Manuel López.